Y quiero que sepan que estamos con ustedes, que estamos al lado, cerca de ustedes, acompañándolas en esta tarea tan difícil que se torna llevar adelante un hogar. Nosotros estamos dedicando mucha inversión de sólo el 30% de recaudación que tenemos aquí en el distrito, dedicándole mucho a desarrollo social y a salud, fundamentalmente, porque muchos de los vecinos de Florencio Varela están muy necesitados. Entonces nosotros vamos a estar ahí donde nos necesitan, donde realmente la cosa está mal, por falta de trabajo, por el desempleo que se ha generado con este gobierno, el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, y que unidos vamos todos a salir adelante. Así que no bajemos los brazos, nosotros estamos al lado de ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.